El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en rueda de prensa su intención de recuperar las relaciones con Estados Unidos rotas desde 2019 a través del diálogo que desarrolla con diversas facciones de la oposición, unidas para las negociaciones bajo la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela. El mandatario también indicó que si se abrieran mesas de diálogo y negociación con el gobierno de Estados Unidos, podría incluir el regreso de los encargados de negocios. Y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios, Jane Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocios regresaría a Washington. Es lo mínimo, en un mundo civilizado del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y detención, por ejemplo. Se refirió también a la liberación del opositor Freddy Guevara, quien estuvo detenido hasta este domingo después de haber permanecido poco más de un mes en prisión, al ser acusado de estar supuestamente vinculado con paramilitares, y dijo que era bienvenido a la negociación en México. Si es convocado como delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela-México, nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo en México. En la misma rueda de prensa, Maduro afirmó que su gobierno no está obligado a emitir un comunicado oficial sobre la muerte en ese país en mayo pasado de Ceusis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las FARC. En Colombia asesinan todos los días a líderes sociales. No es mala idea, señor canciller, que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un guerrillero que ha firmado la paz. El gobierno y la oposición de Venezuela culminaron el domingo una primera ronda de tres días de reuniones con el auspicio de Noruega en México, y acordaron proseguir con las conversaciones del 3 al 6 de septiembre.